Hola, ¿tienes una monedita para andarme? ¿Y un bellito? ¿No me daría un bellito? Hola, ¿gapá? ¿Cómo te llamas? ¡Gapá! ¡Hola! ¡Gapá! ¡Qué buena! ¡Te voy a meter de todo menos miedo! A ver señor, ¿me puede dejar el par, por favor? ¡Bonita! ¡Luna! ¡Luna! ¡Como a mí me gusta! ¡Luna! ¡Me llevo fuego! ¡Encima otro! ¡Un cigarrito! ¡Un cigarrito! ¡Un cigarrito! ¡Un cigarrito! ¡Están buenas, eh! ¡Venga! ¡Venga, Nico! ¡Venga, Nico! ¡Venga, Nico! ¡Venga! ¡Ah, tacos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, Benedicto! ¡Ay, amigo, guapá! ¡No! ¡Eh, Señor! ¡Usted los conoce a estosART! Vamos a darle fuego. ¡Ah, guapa! ¡Gonde, gonde, gonde! ¡Que va, que va, que va! ¡Gon, gona, gona! ¡No, gona! ¡Te trató el gona! ¡Venga, ven, ven, ven! ¡Venga, ven, ven! ¡Ampá! ¡Ampá! ¡God, ven! ¡Te amo a violar! ¡¡Te amo a violar! ¡Mírala, mírala como Miela! ¡Mírala, mírala como Miela! ¡Mírala, mírala como Miela! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Que nos vamos a Miela, de verdad! ¡Nos vamos a la caer! ¡Jajajaja! Pasamos con Nidimeni, vamos a ser nuestro patrón ¡Ada, ya me, corre a por ello! Toma, ¡Ada! Ya estás ahí Producción es Jaume Killer, siempre por encima de los demás ¡Aguapa! ¡Que te voy a tirar al suelo y no pases de daño! ¡Con hinchas! ¡Ya! ¡Pintona! 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 ¡Ataque de risa! ¡Ataque de risa! ¡Jajaja! ¡Yo ya me piro! ¡Tambongo! ¡Jajaja! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo a violar! ¡Te amo a violar! ¡Te amo a violar! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Eh! 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 ¡Toma! ¡Eh! 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 ¡Vale! ¡Uy! ¡Ya me tiene el papel! ¡Ya me tiene el papel! Bueno, hasta aquí todos los videochistes de la semana porque esta mujer nos ha dejado sin cámara ... ... ...